Córdoba, cuna universitaria de Latinoamérica. Elegí Córdoba porque quería salir de mi zona de confort, quería ser una ciudad linda y diferente a donde vivo. Yo sabía que quería hacer un intercambio en Sudamérica y esta fue una de las ciudades que tenía un programa muy fuerte y muy interesante para mí. Estudir Córdoba me parece que es una gran herramienta para todos los estudiantes que venimos de intercambio. Tengo la impresión de que acompañan mucho más a los estudiantes para sentirse más cómodo en la ciudad. Me encanta, mucha gente joven, mucho que hacer. A mí me gusta mucho la parte más social de la cultura acá, que siempre la gente está por mate, charlando, platicando en el parque, lo que sea. Es una ciudad que me ha ofrecido muchas cosas. Creo que tiene mucha diversidad, justamente en estudiantes, en cultura, en lugares por conocer. Ha sido muchos amigos acá y quiero regresar un día acá para verlos otra vez.